Estimados socios, visitantes de Amesire, ¿cómo están? Tenemos tiempo de no estar en las redes y hoy estamos regresando. Como sabrán o se habrán dado cuenta, Tania dejó de prestar sus servicios en la asociación hace aproximadamente mes y medio, pero venimos construyéndola nuevamente con la presencia de Flavio, que hoy nos acompaña, y tengo el gusto de presentárselos, Flavio Valderas, quien ha estado manejando y dándole seguimiento a todo lo que tenemos pendiente. Proveedor confiable, el conocer, hemos activado y retomado las vigencias de las licencias, en fin, todo sigue caminando. La parte de la imagen es lo que habíamos dejado, en lo que vamos explicando a Flavio, todo lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho a lo largo de tantos años. Estamos en el periodo de vacaciones, julio, muchos están yendo de vacaciones, hemos estado en contacto y recibimos saludos que se van, se despiden, nos vemos en agosto y les vamos adelantando que para el mes de agosto ya empezaremos a tener actividades y habrá una convocatoria muy particular que espero sea del interés de todos, porque vienen cosas importantes en nuestro sector que vale la pena que estemos juntos. Desde Amesire, Flavio, su servidor, les mandamos un fuerte abrazo, tengan una buena vacación de verano, aquí estamos, cualquier duda no dejen de llamarnos y como siempre, Amesire está contigo, porque Amesire está hecha para que los socios encuentren ese punto donde la información fluye, es veraz y cualquier consulta nos pueden llamar. Tengan ustedes muy buen día y estamos a sus órdenes. Saludos.